En la tienda de la miel La Colmena, los espirituanos tienen la seguridad de satisfacer diversas necesidades nutritivas y para la salud. A veces hay momentos en que no hay miel, que es la que buscamos la miel pura, pero bueno hay otras ofertas dentro de la miel. Siempre hay unos días que, bueno no viene y hay veces no hay producto, pero por lo general siempre hay buena oferta de producto y unos precios bastante excepcionales. La Colmena, situada en una transitaria intersección de la sede del Acto Nacional por la gesta del Moncala, mantiene cada día la venta de miel en pequeño formato, mezclas apícolas, complementos nutricionales y otros productos vinculados al sector agroforestal. En la estabilidad lograda este año, tiene mucho que ver el cumplimiento del plan de producción por los apicultores del territorio. Hemos logrado acopiar 260 toneladas al cierre del mes de junio, que nos han permitido tener una mejor situación desde el punto de vista productivo, así como acopiar el resto de los productos de La Colmena, de los 99 productores que cuenta la provincia, con el escenario productivo, hemos podido darle satisfacción al cumplimiento del plan. A los buenos resultados que muestra Santispiritus, dan su contribución apicultores como Alejandro y Yasmani, de Manao, vinculados a la unidad empresarial de base de la provincia. Hasta el momento entregaron dos toneladas y media de miel, cifra por encima del plan. Vamos a jugar al 110% de producción, esto se ha dado un buen año, en cuanto a la lluvia y eso, las aguas empezaron temprano, ha beneficiado mucho la vegetación y las colmenas vienen muy buenas para la cosecha. Hay otras producciones complementarias que se derivan de la apicultura, son como es el caso del polen, la jalea, la cera, el propóleo, en este caso nosotros sacamos lo que es miel, propóleo, cera y aquí también sacamos polen. Alejandro y Yasmani aseguran que rebasarán las 3 toneladas de miel previstas este año en sus apiarios. Similar a prestación se tiene de la provincia, teniendo en cuenta que está ahora en un pico de producción y culminará julio rozando las 400 toneladas de miel acopiadas. Uno es el que estamos desarrollando a la hora que es la obtención de la flor del mangle en las costas y hasta ahora viene comportándose favorablemente. Si vencemos la primera etapa del pico de cosecha del mangle, le entramos a la gran cosecha que es octubre, noviembre, diciembre con las principales floraciones, el bejupo indio, leñatero y las campanillas, permiten garantizar más de 300 toneladas de miel sin ninguna dificultad, o sea, tenemos confianza en que el plan de este año nosotros lo logremos sobre cumplir. Con buenos resultados, los apicultores de la sede del acto nacional honran la gesta del Moncada. Desde Santi Espíritus, Miguel Román y Cien Castillo, Canal Cubano de Noticias.